Bueno, si no, básicamente este Consejo de Seguridad Extraordinario se convoca teniendo en cuenta que en últimas horas se tiene conocimiento por redes sociales que un grupo de ciudadanos tienen y en este momento están ya ejecutando unas actividades en el marco del paro y de las protestas que todavía siguen realizándose en donde no fuimos informados como autoridad de tal manera que se le puedan brindar todas las garantías a quienes van a participar de las mismas. Pues en esta reunión hicimos un llamado de atención a quienes están liderando esta actividad el día de hoy teniendo en cuenta que tenemos varios eventos importantes en la ciudad y más allá de eso es que una vez conocida la actividad es la ruta que se tiene establecida. Realmente como autoridad hicimos nuestras advertencias en el sentido de que hoy tenemos un partido de categoría triple A en donde tenemos visitantes y tenemos, digamos, ciudadanía que no es de acá. Entonces prevemos que si el sentir de la marcha que se tiene prevista es llevarla hacia el estadio creemos que es una decisión y una ruta equivocada.